Cuando todo se oscureció, cuando no sabía que pasaría Pese que te fuiste volando como el viento, pero sufrieron los sentimientos El amor venció, no fue malo todo esto Fue justo lo necesario, valió la pena tenerte El amor venció, no fue malo todo esto Fue justo lo necesario, valió la pena tenerte Levanto mis manos, culpable me declaro Haciendo que él me venció, pero estoy muy bien a su lado Algo extraño sentí, algo fuerte y tan raro El amor que ganó, me llevaba arrastrado A lo que llaman amor, que es tan grande y tan puro Siempre estuvo a mi lado, nunca lo vi por orgullo Pero ahora que sé, y hablándote claro De ti no viviré, yo siempre he enamorado El amor venció, no fue malo todo esto Fue justo lo necesario, valió la pena tenerte El amor venció, no fue malo todo esto Fue justo lo necesario, valió la pena tenerte Es un triunfo que se conserva Se pone contento como animal en la selva No falta ninguna pieza, te rompe la mesa Cada punto subí las cartas sobre la mesa Es como un sueño, ser el dueño De una relación en la que puse bien feño Chispa a chispa, se vuelvo el fuego Nadie apague esta llama porque esto no es fuego Del amor estoy adicto y tu cuerpo que me controla Dulcecito, dulcecito como jugo de acerola Me venció el amor y más tu cuerpo al son de la batidora Dale ropa al suelo que tú sabes que eso me enamora Cuando todo se oscureció Cuando no sabía que pasaría Pensé que te fuiste volando como el viento Pero subieron los sentimientos El amor venció No fue malo todo esto Fue justo lo necesario, valió la pena tenerte El amor venció No fue malo todo esto Me gustó lo necesario, valió la pena tenerte Báilame, bailame, 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 bailame Oye Los de la NASA de Mixtape, baby 2012 Los maquiavélicos Sonando diferentes, it's coming, baby No doubt Kite Records Con Quality Records Jaja Y a Gay Maki Musicólogo Goumenes Dibes Adiós